Con los internacionales conejos, así que nos venimos por acá. Bueno, acérquense muchachos, compañeros ahí para la foto con estrellita. Vamos muchachos, con alegría, con sabor, como siempre lo hacen los conejos. Ahí vamos, ahí. Ya lo saben que esta fiesta está inolvidable para todos ustedes. Y para ellos están las fotos, las fotografías del recuerdo. Ahí también hay los hermanos García, los más felices, esta noche. Ok, felicidades estrellita, que la sigas pasando muy bien al lado de tu familia y tus invitados especiales. Nosotros muy contentos de estarte acompañando esta noche. Vamos a complacer a la familia con estos temas que nos han solicitado, para que sigan disfrutando y bailando en esta tremenda fiesta de estrellita. Para la familia Aguilar García también, que la sigan pasando muy bien. Complacemos con esto. Mi mujer me gobierna, en la vaina me gusta, mi mujer me gobierna, en la vaina me gusta, yo sé que ella se lo disfruta, yo sé que ella se lo disfruta. Le traigo el cheque, ahí cada mes. Le traigo el cheque, ahí cada mes. Y ella me dice, hay que lo que, y ella me dice, hay que lo que. A ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta, a ella le gusta, a mí me gusta, que me gobierne, y que me llamen. Que me manden, y que me manden, a ti también, a ti te gusta, que te gobierne, y que te llame, amigo santo, también le gusta, que lo gobierne, y que le llame, aguacatío. También a Gabi, a ella le gusta, que la gobierne, y que la manden, a Maribel. También le gusta, que la gobierne, y que la manden, mi mujer me gobierna, en la vaina me gusta, mi mujer me gobierna, en la vaina me gusta, conchivo. Y que la manden, mi mujer me gobierna. ¡Durísimo! Mi mujer me gobierna, es la vaina que me gusta Mi mujer me gobierna, es la vaina que me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Le traigo el cheque, ahí cada mes Le traigo el cheque, ahí cada mes Y ella me dice, hay que lo que Y ella me dice, hay que lo que A mí me gusta que me gobierne, que me mandate Y que me llame A mi bajista, a mi pianista A mi cojero, al tamborero Al bataquero A ellos les gustan Que los gobiernen Y que le llamen A mis sorprendizas, también les gusta Que los gobiernen Y que le llamen Y que les llamen Y que les llamen Y que les llamen A mis sorprendizas, a ellos les gustan A ellos les gustan Que los gobiernen Y que les llamen A Juan Orozco También les gustan Que los gobiernen Y que le llamen Amigos Samuel A él les gustan Que los gobiernen Y que les llamen Y que les llamen Y que les llamen Esta vaina me gusta Y ponerme gobierna Esta vaina me gusta Contivo ¡A veré para adelante! ¡Dímelo! Y hasta México en Riquel, su mujer lo convierte Las manos arriba, las manos arriba, amigos y amigas Se va a hacer lo mejor esta noche ¡Eso! Yo quiero ver dónde están todos los hombres Que me levanten la mano los hombres ¡Sólo los hombres! ¡Que la mujer los gobierna! ¡Eso! ¡Eso! ¡Felicidades a las estrellitas de esta noche! ¡Que la sigan pasando muy bien! ¡A ver dónde está la gente! ¡Contenta con las manos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Lavando arriba! ¡Arriba! 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 ¡Lavando arriba! ¡Eso! ¡Continuamos con más música con ustedes! ¡Viene! ¡Y sigue! ¡Istos Irracionales! ¡Conejos! ¡Y este es lo que se llama Mariquel Conejos! ¡Y este es lo que se llama Mariquel Conejos! Por otro me abandono Cuando más yo la quería Por otro me abandono Vengan con solito y triste Ahora que me hable yo Vengan con solito y triste Ahora que me hable yo Y la encuentro por ahí Díganle que estoy muy bien Y la encuentro por ahí Díganle que estoy muy bien Nunca nunca se entere Que está borracho y ven Nunca nunca se entere Que está borracho y ven Ahora sí me van a llamar en una cajilla Vierta a paso, como el sacho Ahí viene Catinero, dame otro trago Y yo quiero olvidar mis venas Catinero, dame otro trago Y yo quiero olvidar mis venas Ella me dice que soy muy malo Que me la paso de palo en palo Catinero, dame otro trago Y yo quiero olvidar mis venas Catinero, dame otro trago Y yo quiero olvidar mis venas Mis amigos se ríen de mí Porque estoy borracho Y no soy veneno Catinero, dame otro trago Y yo quiero olvidar mis venas Catinero, dame otro trago Y yo quiero olvidar mis venas Ahí Pero no falta No falta los colegos Hoy vengo a contarles un poquito de que veo Cuando voy para el trabajo me preguntan que si veo Eso no está bueno Eso no está bueno El doctor me dice que eso es muy bueno Que te veo Ah, para el trabajo Pues si no veo, me vengo Me duele la cabeza y me quiero ya cruzar Pero pues ya me levanta y me lleva a trabajar Eso no es bueno que me lleva a trabajar Si me toco una cerveza yo me vuelvo a levantar Ah, cerveza, se me sube a la cabra Y yo quiero olvidar mis venas Ella me dice que eso es muy malo Que me la paso de palo en palo Catinero, dame otro trago Y yo quiero olvidar mis venas Catinero, dame otro trago Y yo quiero olvidar mis venas Catinero, dame otro trago Y yo quiero olvidar mis venas Catinero, dame otro trago Catinero, dame otro trago Y yo quiero olvidar mis venas Catinero, dame otro trago Catinero, dame otro trago Catinero, dame otro trago Y yo quiero olvidar mis venas Catinero, dame otro trago 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 Ay mamá, apaga la luz, apaga la luz, apagala, prende, 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 un yolito, un yolito, un yolito, un yolito. A mi gran amigo Ergis Emanuele Quiero ver a pasando Quiero ver a pasando Quiero ver a pasando Quiero ver a pasando Internacional Suérez Y actriz La fuerza Sigue el merengue Sigue el merengue Felicidades para Estrellita Que la siga pasando muy bien Seguimos jamás Una vez Oye Yo tengo que estar A pasando la gente Perenquera Me voy a coger Lo que me pasó Noche salí con los amigos Estuvio en descontrol Tení toda la noche a los rasgos Y si quieres tome demasiado Que te invociaste a la casa Ya me quemaba el sol Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo calma Porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Déjame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande A la ve tipo 12 Tenga cuando pique el aire Dale vieja, dale Déjame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande A la ve tipo 12 Tenga cuando pique el aire Tenga cuando pique el aire ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Noches, abí con mis amigos Tuvezeko, ¡oh, oh, oh! Tení toda la noche a los rasgos Y si quieres tome demasiado Y el que tivo siente a la casa, me quema payaso Y mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, llega, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Dale, la botella de soda grande, hágame vivo dulce 34 me pique el hambre, dale, vieja, dale Cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, hágame vivo dulce Y 34 me pique el hambre ¡Ay! ¡Oye! Y el otro canciono, entramos con Marvin Maldonado Y también con Marzo, y la estrella que nos ponemos Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, hágame vivo dulce Y 34 me pique el hambre, dale, vieja, dale Cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, hágame vivo dulce Y 34 me pique el hambre Déjame, dale, vieja, dale, vieja, dale Déjame, tranquilo, mamá Es el sabor de los internacionales ¡Marajo! Dale, 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 dale Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, hágame vivo dulce Y 36 me pique el hambre Dale, vieja, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, hágame vivo dulce Y 36 me pique el hambre Y 36 me pique el hambre Un pequeño descanso, pero si usted quiere refrescarse esta noche